Yo soy Juliana Jaramillo, soy la representante clínica de la línea de cirugía robótica en el grupo Mareino Medical en UC Pharma. Entonces les presento el sistema robótico Da Vinci, este es uno de los tres componentes, esta es la consola del cirujano. En este lugar el cirujano se sienta a realizar la cirugía, pero además de esto tenemos otros dos componentes, que es el carro del paciente donde están los brazos del robot y una torre de visión donde está el centro de conexiones del sistema y un monitor que transmite la imagen que está viendo el cirujano. Entonces les voy a mostrar cómo funciona inicialmente. Entonces inicialmente mis manos están en estos controladores que permiten tener todo el rango de movimiento de articulación de la muñeca y transmiten exactamente el mismo movimiento de manera intuitiva al carro del robot, que es donde están los brazos con los instrumentos. Entonces en este momento, por ejemplo, tenemos un ejercicio de corte y coagulación. Acá en la consola el cirujano puede controlar la cámara, puede acercarla, alejarla, moverla hacia los lados para tener una visualización clara del sitio quirúrgico y también tiene el control de los pedales de corte y coagulación. En este momento les estoy mostrando cómo, por ejemplo, el cirujano hace la disección de un vaso. La visión es en tres dimensiones, está el campo quirúrgico aumentado 10 veces, lo que le permite al cirujano tener movimientos de alta precisión y disecciones muy precisas que facilitan los resultados quirúrgicos. Juliana, ¿cuáles son las nuevas aplicaciones clínicas que tiene el sistema para cirugía robótica Da Vinci? Bueno, además de las especialidades que ya la mayoría de cirujanos conoce que son ginecología, urología, cirugía general, también tenemos cirugía de cabeza y cuello, cirugía de tórax y adicionalmente tenemos tecnología de cuarta generación que incluye visualización por fluorescencia, que es una tecnología que se conoce como Firefly. Eso le permite al médico activar estructuras anatómicas claves para el procedimiento quirúrgico y tener mejor visualización y también se manejan el sellador de vasos y la sutura mecánica propiamente de Da Vinci que le permiten al cirujano integrar a su sistema y bajo el control de sus instrumentos este tipo de tecnologías. Nos encontramos con José Mauricio Sarmiento, gerente de la unidad de cirugía robótica del grupo Amarei Nova Medical. José Mauricio, gracias por esta entrevista para el hospital. Gracias a ti, Carlos. José Mauricio, cuéntanos, ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología de cirugía robótica Da Vinci en Colombia desde su llegada hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido el crecimiento en las instituciones de salud? Perfecto, la cirugía robótica tiene un impacto muy importante en la salud de Colombia. Realmente el sistema ingresó al país hacia el año 2009 en la clínica de Marley donde se hicieron los primeros procedimientos asistidos por robot. Y hoy funcionan cinco programas adicionales a los que ya he mencionado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en la clínica Los Nogales, en la Fundación Abochayo y en el Instituto Nacional de Cancerología. Se han realizado desde el inicio más de 800 procedimientos quirúrgicos con gran éxito, demostrando la reducción importante en las complicaciones para el paciente. Disminución en los riesgos de sangrado, disminución en el riesgo de lesión vascular o lesión de tejidos y neurológica, con reducción en los días de hospitalización del paciente y pronta recuperación. Hay más de 50 cirujanos hoy entrenados en las diferentes especialidades con unos resultados muy exitosos. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para esta cirugía en Colombia ahorita? ¿Hacia dónde apunta la expansión del sistema robótico da Vinci? Considerando que en la innovación médica está la tecnología y revisando los beneficios que ya fueron comentados para ustedes, que brinda el sistema robótico da Vinci, el grupo Amarey espera poder tener programas de cirugía robótica exitosos en todas las ciudades del país. La cirugía robótica sigue siendo costosa, existe un mito en que es algo muy oneroso para una institución de salud. ¿Eso qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto está al alcance de una institución? Ha habido muchos mitos respecto a la cirugía robótica, por fortuna ellos se han ido resolviendo uno a uno. Realmente con la llegada de los diferentes programas activos que ya te comenté y finalmente con la instalación del programa en el Instituto Nacional de Cancerología, hemos logrado ver que ese mito del costo altísimo e inalcanzable se ha erradicado. En el Instituto Nacional de Cancerología, siendo una entidad del Estado, estamos atendiendo pacientes de bajo estrato y nivel socioeconómico bajo y accediendo exitosamente a la tecnología asistida por robótica.